Muy bien, pero qué atajada, qué atajada que se pegó Gerardo ahí. Fue una sorpresa realmente encontrarme con Juan ayer a la tarde, sí. Te fue a seguir así, de tapadita, fue para allá, hasta que te encontró y... Aquí tenemos el futuro Maradona. El futuro Maradona del Arco. Bueno, ¿qué te parece si ama nuestro invitado musical, Jocelyn? Ahora Rodi nos tiene otra canción que se llama Pero Más Vale el Amor. Pero Más Vale el Amor, y vamos a Rodi entonces. Más Vale el Amor Sentimientos más puros están en el corazón Y estos sentimientos forman lo que llamamos amor Hay tantas cosas que valen, pero más vale el amor Hay tantas cosas que valen, pero más vale el amor Y en el aire se derrama la ternura de su voz Y en mi corazón contento la vida se hace canción Y en mi corazón cantar, pero más vale el amor Hay tantas cosas que valen, pero más vale el amor Hay poderes terrenales, hay joyas de gran valor La belleza de un paisaje, la dulzura de una flor Pero vale más que el oro lo que llamamos amor Hay amor, 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 hay amor, amor, amor Hay tantas cosas que valen, pero más vale el amor Hay tantas cosas que valen, pero más vale el amor Hay tantas cosas que valen, pero más vale el amor Hay tantas cosas que valen, pero más vale el amor Hay tantas cosas que valen, pero más vale el amor Hay tantas cosas que valen, pero más vale el amor